Los Correcaminos, aves terrestres de gran velocidad, que esconden muchas sorpresas, en su estado salvaje son aves de tamaño medio, capaces de correr demasiado rápido, aunque no vuelan, son fuertes y tienen gran destreza al ser un eficaz cazador, deja presentarte este hermoso animal, bienvenido seas a muerte querida. En los desiertos principalmente al sur de Estados Unidos y al norte de México, es donde se encuentra esta ave, que corre como ninguna, llegando a los 40 km por hora, cuando están en modo de cacería, bastan solo 3 segundos para que lleguen a su estado máximo, es sin duda una gran explosividad del movimiento, tienen un gran control en la carrera, que logran con su cola grande que sirve de timón, con lo cual dan vueltas muy cerradas a gran velocidad, muy distante de las caricaturas donde se presentaba un ave amable y graciosa, en la realidad es un asesino formidable, ya que caza lagartijas, insectos, mamíferos pequeños y hasta víboras de cascabel, que tienen un veneno letal, siendo tan buenas a la caza, tan capaces de atrapar colibríes, en pleno vuelo, cuando agarran a sus presas, las golpean con su fuerte pico, haciendo que queden prácticamente pulverizadas, también comen algunos frutos de los cactus, lo mismo que semillas, son tan competitivas, que hacen carreras con otros animales, y algunos carros que pasan por allí, sus colores van del marrón semiclaro, con motas, que hacen que se camuflajeen en el suelo desértico, también tienen una vista muy buena, casi comparada con la de las águilas, se dice que generan un líquido en sus patas, para ser exacto, adrenalina, para salir disparadas a gran velocidad, llegan a medir 60 centímetros, de lo que la mitad de toda esa medida es la cola, para el apareamiento, algunos machos persiguen a las hembras en carreras rápidas, lo mismo que bailes de cortejo, y en algunos casos, entregan una rama para que la hembra, sepa que está siendo pretendida, suelen en muchas ocasiones quedarse de por vida juntos, dependiendo su territorio de otros correcaminos, la anidación es a 3 metros sobre el suelo, poniendo ramas para el nido, depositando de 2 a 6 huevos, que incubarán ambos padres, pero el macho dedica más tiempo a eso, después del nacimiento de los polluelos, que es aproximadamente de 20 días, son alimentados por ambos padres, y en 30 días más, están listos para valerse por sí mismos, aunque defienden un nuevo territorio, una vez establecidos y con pareja, de jóvenes los machos tienen que emigrar para ser su propia familia, su estado en vida silvestre, no está amenazado, pero con el cambio climático y la urbanización, se ha visto algunos problemas, que preocupan su futuro a largo plazo, fue la fuente de inspiración para la caricatura del coyote y el correcaminos, donde en la realidad el coyote, si es más rápido que el correcaminos, aunque siempre fue mi favorita, el correcaminos, es un emblema de los desiertos, un ave que corre a gran velocidad, y que con su bonito peinado, engalana esos lugares muy hostiles, yo soy Jack, muchas gracias por ver el video, adiós.